¿Qué pasa con el embalses de Amamen? En el mes pasado, en el mes de abril, ha sido muy diferente a la del mismo periodo del año anterior porque ha habido muchísima más producción hidroeléctrica. Y como todo el mundo sabe, es mucho más barato producir electricidad con el agua que quemando gas o quemando carbón. Esto es de cajón, ¿no? Esto yo creo que no hay ninguna duda. Esto ya lo tenemos clarísimo. Bien, ¿qué pasa? Que a pesar de que el coste de producir electricidad ha sido mucho menor, porque ya digo que ha dicho mucha más producción hidroeléctrica, el precio ha sido casi el mismo, prácticamente el mismo que el año pasado. Y alguien dirá, ¿cómo es posible? Bueno, pues tengo que repetir una vez más. Desde hace más de 15 años llevamos diciendo esto. Los precios que pagamos por la luz no tienen nada que ver con lo que cuesta producirla. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es que con el agua están jugando, una vez más, las compañías eléctricas a vendernos agua a precio de gas. Como el gas ha subido, los mercados de futuro se apuntan a que este año 2018 va a ser lo contrario que dice el ministro. Va a ser más caro incluso que 2017, que tengo que recordar que ya fue un 10% de atención, un 10% más caro que 2017. Si esto es suma, es cierto.